Oiga, les cuento que la tarde de ayer, de primera mano, a las tres de la tarde por Imagen Televisión, estuvo de invitado Sergio Mayer, y creo que, pues no, no creo que tuvimos un... diferencias de opiniones sobre lo que yo he dicho de él y lo que él piensa de este que les habla. Yo lo que he dicho, lo sigo pensando, creo que es un mal bailarín, que no es cantante, que no es actor, que es un servidor público que abusa de su... Eso es lo que yo opino, lo opiné ayer y lo sigo opinando y lo voy a seguir opinando. Oye, ¿y por qué lo invitaron? ¿O para qué lo invitaron? Pues porque él quiso ejercer el derecho a la réplica, me pidió venir. Ya te había dejado plantado. La semana pasada me había dejado plantado y yo dije, bueno, pues si no quiere venir, ya que no venga, ¿no? Y volvió a pedirle a solicitar el derecho a la réplica. Le dije, sí, que venga adelante. Y luego, como su obra 7 la canceló o la suspendió o algo así, dije, pues sí, que venga. Y estuvo así. ¿Lo vemos? A mí no me vas a decir qué hacer. Aquí se te invitó. A mí no me vas a decir qué hacer. No me levantas la voz, ¿cómo ves? A mí no me vas a decir qué hacer. ¿Ok? Porque tú me has acusado de todo y ahora confronta. Aquí está el documento. ¿Ok? A partir de este momento. Para aclarar de una vez por todas los diversos señalamientos en su contra por temas como José José y tráfico de influencias en el caso de Alexa Parra y Ginny Hoffman, Sergio Mayer confrontó a Gustavo Adolfo Infante. Porque tus comentarios y el querer desvirtuar la versión de Alexa Hoffman, eso es discriminatorio. Y eso que estás haciendo pones en riesgo un caso. Porque si tú tienes los elementos para demostrar que yo estoy haciendo tráfico de influencias, ten el valor cívico y te estoy dando los elementos para que vayas y hagas la denuncia. Y quiero aclarar, yo no acuso a los presuntos culpables. Yo apoyo a las víctimas. Yo no tengo nada en contra de los que están acusando. Yo no conozco a Héctor Parra, no conozco al otro. Simplemente estoy apoyando a las víctimas, a las presuntas víctimas. Y si hay quien piensa que yo me estoy beneficiando de algo, no me interesa que lo piensen. Yo quiero saber, he recibido críticas, comentarios negativos. Y hasta hoy yo he sido congruente, he trabajado con ética, he sido profesional en mi trabajo. Y no hay nada. Por eso les estoy dando la oportunidad de que hagan la denuncia. Si hay tráfico de influencias. De igual manera, el diputado, con pruebas en la mano, aclaró que él ni siquiera conoce a Monique. O sea, si eres un trácala, un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado, también estabas... A ver, no es podercito. Si tuviera ese podercito, primero lo hubiera utilizado para otras cosas. Y no te equivoques. No te equivoques tú tampoco. Y ahí está. Y te estoy demostrando cómo eres tan mentiroso y tan mezquino, que ahí está para que demuestres lo que estás diciendo. Habla con Monique y dile, oye, Monique, ya puedes. Estás liberada para presentar el contrato. Por cariño, por humanidad, porque es mi amigo, porque era mi hermano. Y lo que yo le diera o yo hiciera con él, es un tema personal. Lo mismo que por qué ayudo a las víctimas, porque me nace, porque quiero, y porque nadie me va a decir qué hacer con mi dinero o qué hacer con mi tiempo. ¿Por qué lo ayudas? Ojalá hubiera gente más humana y gente más cercana a las necesidades. ¿Pero dinero? Sí, sí, sí. Defendiendo su postura, Mayer lamentó que sigan creyendo que él cobraba regalías a nombre del príncipe de la canción. Te podría decir que qué te importa lo que yo le daba. Entonces, ¿a qué vienes? ¿Un programa? O sea, si no vienes a contestar lo que se te pregunta. ¿A ti qué te importa el apoyo que yo le daba a mi amigo? Yo sigo esperando que digan de qué regalías, que me sigan diciendo de qué regalías. Porque ese canal pertenece a la disquera, y bien lo dijiste. Yo siempre hablé de un canal de José José, no un canal oficial de la disquera, un canal de José José, donde él subiera videos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy José José, estoy aquí desayunando. Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy... Lo que hoy... Lo que es Instagram. Antes no existía. En ese tiempo no existía. Y era así de sencillo, y él nunca lo hizo. No hay un solo video de José José donde haya subido para tratar de monetizar. Y no lo hizo. Stefani Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, este... Yo creo que si uno más uno son dos, a mí me queda muy claro que Sergio Mayer tenía nexos con los Beltrán Leiva. A mí me queda claro... Bueno, se... Que la Barbie... ¿Te acuerdas cuando detienen a Edgar Villarreal, no sé qué, la Barbie, el narcotraficante? La primera declaración que él hace es... Quiero dejar muy claro que yo a Sergio Mayer ni lo conozco. O sea, como porque lo están deteniendo y sale con que a Sergio Mayer no lo conozco. Era por el libro de Anabel Hernández, donde dice que Sergio Mayer era el que le estaba haciendo la película a la Barbie. Después, era muy amigo de los Beltrán... O conocido de los Beltrán Leiva. Ellos le patrocinaban películas a Sergio Mayer, según un libro. Después que le llevaba prostitutas a los hijos de Marta Zagún a las casas del presidente Fox, a las casas del gobierno de México. Ahí está un libro. Esta tarde voy a presentar el libro subrayadito donde pasa todo esto. Ahora, Laura Núñez... Laura Núñez me asegura... Asistente del fallecido José José. Que sí cobraba la regalía a Sergio Mayer y se las daba a José José. Parte cuando José José venía a México. Y después de eso, el caso de esta chica Alexa, pues a todas luces, ¿no? Se nota que Sergio Mayer ha metido las manos ahí. Ahora, para él es muy fácil. A ver, comprueba. No lo puedo comprobar, porque ni trabajo yo en la fiscalía, ni soy juez ni nada. Pero es muy raro que con esa celeridad hayan detenido a este cuate. Y después dice, es que tu abogado... A Héctor Parra. Y es que tu abogado, como está metido... ¿Qué tiene que ver mi abogado? O sea, de verdad no es mi abogado, mi asesor legal, pero él me lleva algunos casos a mí como se los lleva 200 personas más. Entonces yo creo que no hay ninguna unión ahí. Pero bueno, yo creo que esto seguirá, ¿no? Que de hecho se tuvieron que despedir y siguieron, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, sí. Siempre se ha comentado, y no somos los únicos, que el que se haya involucrado Sergio Mayer en el caso de Héctor N. y Alexa, se ve turbio. ¿Por qué? Porque hubo peritos que decidieron que no había ningún indicio en que ella había sido abusada. Sergio Mayer puede entrar a las audiencias cuando ni siquiera es abogado. Entonces hay ciertas cosas que sí hacen ver que la participación de Sergio Mayer pues ayudó a que estuviera en la cárcel Héctor N. Ahora, Sergio Mayer se jacta de defender a las mujeres la forma en la que le habló ayer a Adis Tuñón. Sí, no, no, no. Qué falta de respeto. Oye, pero ¿y fumaron la pipa de La Paz? No. Ah, ¿no? No. O sea, ¿cómo? Porque dice yo que se siguieron. O sea, ¿siguieron grabando? Seguimos. Acabó el programa y se siguió la entrevista como 15, 16 minutos más que es el día de hoy lo que van a pasar. Y Adis le pregunta, oye, es que tú a unas colaboradoras tuyas las insultadas... Sí, les dije que eran unas pendejas y los sostengo porque eran unas pendejas. Qué fuerte. Ah, porque había una grabación, ¿te acuerdas? Entonces hoy vamos a pasar a toda esta parte. Ahora, colega, también te restregó que tendrás que seguir recibiéndolo en tu sede, en tu programa, porque ha hecho un acuerdo comercial para que se anuncie su obra de teatro en tu programa. Yo creo que hizo un intercambio comercial con Grupo Imagen y finalmente lo tendré que checar yo con ventas. Y digo, si es una instrucción de la empresa, pues lo tendré... Acatar. Que anuncie, pero bueno, finalmente yo le voy a pedir a Grupo Imagen y al área de ventas que yo no lo anuncie. Correcto. Y que al final del día la gente que trabaja con él no tiene la culpa tampoco. O sea, digamos, Pati Manterola, los bailarines, Ninel, o sea, es punto y aparte. El apio Quijano que lo emparró también ayer por el video que él subió. ¿Cómo no? Lo bajó después por ese apio. Lo tuvo que bajar, sí, claro. Y hasta dijo, ofreció una disculpa. Entonces, ellos son punto y aparte de lo que hace... Pero esto continúa el día de hoy a las 3 de la tarde. Ahí estaremos pendientes. Gracias.